¡Hola, hola! ¿Cómo están, estimados oyentes? Aquí estamos otra vez o otra semana más, con mucho gusto, desde luego. Bueno, pues hoy les traigo una charla de Abdu'l-Bahá que la vio el 16 de junio de 1912. Esta charla fue en la Iglesia Congregacional Central de Hancock Street en Brooklyn, Nueva York. Está recopilada en un libro que se titula La Promulgación de la Paz Universal. Bueno, pues nos situamos un poco en 1912, a mediados de 1912, en una Iglesia Congregacional Central. Y claro, pues entonces él va a hablar, se dirige a las personas que están allí, que en su mayoría son pertenecientes a esa Iglesia. Y dice así. Igual que en el mundo de la política hay necesidad de libre pensamiento, en el mundo de la religión debería existir el derecho a una creencia individual y restricta. Considerad la vasta diferencia que existe entre la democracia moderna y las viejas formas de despotismo. Bajo un gobierno autocrático, las opiniones de los hombres no son libres y el desarrollo es reprimido. En tanto que la democracia, debido a que la palabra y el pensamiento no están restringidos, se ve mayor progreso. Es lo mismo que la verdad en el mundo de la religión, cuando la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y el derecho a expresarse prevalecen. Es decir, cuando cada hombre, de acuerdo a su propia ideación, puede dar expresión a sus creencias, el desarrollo y el crecimiento son inevitables. Por consiguiente, esta es la Iglesia bendita. Es una Iglesia bendita porque su púlpito está abierto a todas las religiones, cuyos ideales pueden ser expresados con franqueza y libertad. Por esta razón, estoy muy agradecido al reverendo doctor, encuentro con él en verdad a un siervo de la unidad de la humanidad. Las santas manifestaciones, que han sido fuentes fundadoras de los diversos sistemas religiosos, están unidas y de acuerdo en sus propósitos y enseñanzas. Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, Jesús, Muhammad, el Bab y Baha'u'lláh son uno en espíritu, en espíritu y realidad. Además, cada profeta cumplió la promesa de aquel que vino antes que él, y a su vez, cada uno anunció a aquel que habría de seguirle. Considerad cómo Abraham predijo la venida de Moisés, y Moisés encarnó la declaración Abraham, Abrahamica. Moisés profetizó el ciclo mesiánico, y Cristo cumplió la ley de Moisés. Es evidente, por tanto, que las santas manifestaciones que fundaron los sistemas religiosos, están unidas y de acuerdo. No hay diferenciación posible en sus misiones y enseñanzas. Todos son espejos que reflejan la realidad, y todos promulgan la religión de Dios. La religión divina es realidad, y la realidad no es múltiple, es una. Por tanto, los fundamentos de los sistemas religiosos son uno, debido a que todos provienen de la realidad indivisible. Pero los seguidores de estos sistemas han disentido. Discordia, lucha y guerra han surgido entre ellos, pues abandonaron el fundamento y se adhirieron a lo que solo es imitación y apariencia. Puesto que las imitaciones difieren, el resultado es enemistad y disensión. Por ejemplo, Jesucristo, que mi espíritu sea sacrificado por él, dice Abdu'l-Bajá, echó los cimientos de la realidad eterna. Pero después de su partida, muchas sectas y divisiones aparecieron en la cristiandad. ¿Cuál fue la causa de ello? No cabe duda de que se originó en imitaciones dogmáticas, pues los principios de Cristo eran la realidad misma, en la cual no existe divergencia. Cuando aparecieron las imitaciones, se formaron las sectas y grupos disidentes. Si los cristianos de todos los grupos disidentes investigaran la realidad, los principios de Cristo los unirían. No quedaría enemistad u odio, porque todos estarían bajo la guía única de la realidad misma. Del mismo modo, y en un plano más amplio, si todos los sistemas religiosos existentes se apartasen de las imitaciones ancestrales e investigaran la realidad buscando el significado verdadero de los libros sagrados, se unirían y concordarían sobre el mismo fundamento, la realidad misma. Mientras sigan doctrinas falsas o imitaciones en vez de la realidad, existirán la discordia y la animosidad, y éstas aumentarán. Dejadme ilustrar esto. Moisés y los profetas de Israel anunciaron el advenimiento del Mesías, pero lo expresaron en lenguaje simbólico. Cuando Cristo apareció, los judíos lo rechazaron, aunque estaban esperando su manifestación, y en sus templos y sinagogas exclamaban y se lamentaban diciendo, ¡Oh Dios, apura la venida del Mesías! ¿Por qué lo negaron cuando se anunció? Porque habían seguido formas e interpretaciones ancestrales y estaban ciegos a la realidad de Cristo. No habían percibido los íntimos significados de la Santa Biblia. Proclamaron sus objeciones diciendo, Estamos esperando a Cristo, pero su venida está condicionada al cumplimiento de ciertos anuncios proféticos. Entre las señales del advenimiento hay una que dice que vendrá de un lugar desconocido. En tanto que ahora este presunto Mesías ha venido de Nazaret, conocemos su casa y conocemos a su madre. Segundo, una de las señales y condiciones mesiánicas es que su cetro sería una vara de hierro, y este Cristo ni siquiera tiene un callado de madera. El tercero es que él debía sentarse en el trono de David, mientras que este rey mesiánico se halla en el más extremo estado de pobreza y ni siquiera tiene una esterilla. El cuarto, él debía conquistar el este y el oeste, y esta persona no ha conquistado siquiera una villa. ¿Cómo puede ser el Mesías? El quinto, él promulgará las leyes de la Biblia. Este no solo no las ha promulgado, sino que ha infringido la ley sabática. El sexto, el Mesías reunirá a todos los judíos dispersos en Palestina y les restaurará el honor y el prestigio, pero este, en vez de elevarlos, los ha degradado. Séptimo, durante su soberanía, incluso los animales disfrutarían de bendiciones y comodidades, pues de acuerdo a los textos proféticos, él establecería la paz con tal alcance universal que el águila y la codorniz vivirían juntas. El león y el ciervo se alimentarían en la misma pradera. El lobo y el cordero paserían juntos. En el reino humano, la guerra cesaría completamente. Las lanzas se convertirían en hoces y las espadas en arados. Ahora vemos en el día de este pretendido Mesías que prevalece tal injusticia que incluso él mismo es sacrificado. ¿Cómo podría ser el Cristo prometido? Y así expresaron palabras infamantes referidas a él. Ahora bien, al estar los judíos sumergidos en el mar de las imitaciones ancestrales, no podían comprender el significado de estas profecías. Todas las palabras de los profetas se cumplieron, pero debido a que los judíos se aferraron tenazmente a interpretaciones hereditarias, no entendieron los significados ocultos de la Sagrada Biblia. Por consiguiente, negaron a Jesucristo, el Mesías. El propósito de las palabras proféticas no era el significado externo o literal, sino el significado simbólico oculto. Por ejemplo, fue anunciado que el Mesías debía venir de un lugar desconocido. Esto no se refería al lugar de nacimiento del cuerpo físico de Jesús. Se refería a la realidad de Cristo. Es decir, la realidad de Cristo debía aparecer de un reino invisible, pues la realidad de Cristo es sagrada y santificada por encima del lugar. O lo otro, su espada sería de hierro. Esto significa que el instrumento era su lengua, la cual debía separar la verdad de lo falso. Y mediante esa gran espada de ataque, él conquistaría los reinos de los corazones. Él no conquistó por el poder físico de una vara de hierro. Conquistó el este y el oeste mediante la espada de su prolación. Estaba sentado en el trono de David, pero su soberanía no era napoleónica ni el dominio efímero del faraón. El reino de Cristo era sempiterno, eterno en el cielo de la voluntad divina. Al promulgar las leyes de la Biblia, la realidad de la ley de Moisés era su propósito. La ley del Sinaí es el fundamento de la realidad de la cristiandad. Cristo la promulgó y le dio una expresión espiritual más elevada. Conquistó y subyugó al este y al oeste. Su conquista se efectuó a través de los hálitos del Espíritu Santo, el cual eliminó todas las fronteras y brilló en todos los horizontes. En su día, de acuerdo a la profecía, el lobo y el cordero beberían de la misma fuente, esto se realizó en Cristo. La fuente a que se hace referencia es el Evangelio, del cual mana el agua de vida. El lobo y el cordero son las razas divergentes y opuestas simbolizadas por estos animales. Su reunión y asociación eran imposibles, pero al convertirse en creyentes de Jesucristo, aquellos que anteriormente eran como lobos y corderos, se unieron mediante las palabras del Evangelio. La idea es que todos los significados de las profecías se cumplieron, pero debido a que los judíos eran cautivos de las imitaciones ancestrales y no percibían la realidad de los significados de estas palabras, negaron a Cristo. Más aún, fueron tan lejos que lo crucificaron. Considerad cuán dañina es la imitación. Estas eran interpretaciones transmitidas por padres y ancestros y debido a que los judíos se aferraron a ellas, fueron privados del Espíritu Divino. Es evidente, entonces, que debemos abandonar tales imitaciones y creencias para que no cometamos este error. Debemos investigar la realidad, dejar de lado nociones egoístas y desterrar el rumor de nuestras mentes. Los judíos consideran a Cristo enemigo de Moisés, mientras que Cristo, al contrario, promovió la palabra de Moisés. Esparció el nombre de Moisés a través de Oriente y Occidente. Promulgó las enseñanzas de Moisés. Si no hubiera sido por Cristo, no habríais oído el nombre de Moisés. Y si la manifestación mesiánica no hubiese aparecido en Cristo, no hubiésemos recibido el Antiguo Testamento. La verdad es que Cristo cumplió la ley mosaica y apoyó a Moisés en todas formas, pero los judíos, cegados por las imitaciones y los prejuicios, lo consideraron enemigo de Moisés. Entre los grandes sistemas religiosos del mundo está el Islam. Cerca de 300 millones de personas lo aceptan. Por más de mil años ha habido enemistad y lucha entre musulmanes y cristianos debido a la desavenencia y a la ceguera espiritual. Si los prejuicios y la imitación se abandonasen, no habría enemistad alguna entre ellos y estos cientos de millones de religiosos antagónicos adornarían el mundo de la humanidad con su unidad. Ahora deseo pediros vuestra atención sobre un punto muy importante. Todo el Islam considera el Corán la palabra de Dios. En este libro sagrado hay textos explícitos que no son tradicionales declarando que Cristo era la palabra de Dios, que Él era el Espíritu de Dios, que Jesucristo vino a este mundo mediante los hálitos vivificadores del Espíritu Santo y que María, su madre, era santa y santificada. En el Corán hay todo un capítulo dedicado a la historia de Jesús. Allí se registra que en el tiempo de su juventud Él adoraba a Dios en el templo de Jerusalén, que el maná descendía del cielo para su sustento y que hablaba apenas nacido. En suma, en el Corán hay elogios y alabanzas a Cristo que no pueden encontrarse en el Evangelio. El Evangelio no registra que el niño Jesús hablaba en el momento de nacer o que Dios hizo descender su sustento desde el cielo. Pero en el Corán se declara repetidamente que Dios enviaba el maná día tras día como alimento para Él. Además, es significativo y convincente el hecho de que cuando Mohamed proclamó su obra y misión, la primera objeción a sus propios seguideros fue ¿por qué no habéis creído en Jesucristo? ¿Por qué no habéis aceptado el Evangelio? ¿Por qué no habéis seguido los preceptos del Antiguo Testamento? ¿Por qué no habéis entendido a los profetas de Israel? ¿Por qué no habéis creído en los discípulos de Cristo? El primer deber obligatorio para vosotros, oh árabes, es el de aceptarlos y creer en ellos. Debéis considerar a Moisés como un profeta. Debéis aceptar a Jesucristo como la palabra de Dios. Debéis saber que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Debéis creer en Jesucristo como el producto del Espíritu Santo. Su pueblo respondió, Oh, Mohamed, seremos creyentes aunque nuestros padres y ancestros no lo eran y estamos orgullosos de ello. Pero dinos, ¿qué será de nuestros padres? Y Mohamed respondió, Os declaro que ocupan el más bajo estrato del infierno debido a que no creyeron en Moisés y en Cristo y no aceptaron la Biblia y aunque ellos son mis propios ancestros aún así se hallan desesperados en el infierno. Este es un texto explícito del Corán. Esto no es una narración o tradición, sino el Corán mismo, el cual es conocido por la gente. Por tanto, es evidente que la ignorancia y los malos entendidos son los que han causado tanta guerra y lucha entre musulmanes y cristianos. Si ambos hubieran investigado la verdad básica en sus creencias religiosas, el producto sería la unidad y el acuerdo. La lucha y la amargura hubieran desaparecido para siempre y el mundo de la humanidad hubiera encontrado la paz y la serenidad. Considerad que hay 250 millones de cristianos y 300 millones de musulmanes. ¿Cuánta sangre se ha derramado en sus guerras? ¿Cuántas naciones han sido destruidas? ¿Cuántos niños han quedado huérfanos? ¿Cuántos padres y madres han logrado la pérdida de sus hijos y sus seres queridos? Todo esto se ha debido a los prejuicios, desavenencias e imitaciones de creencias ancestrales sin una investigación de la realidad. Si los libros sagrados hubieran sido correctamente comprendidos, ninguna de estas discordias o aflicciones hubiesen existido. sino que el amor y el compañerismo habrían prevalecido en su lugar. Esto también se aplica a todas las demás religiones. Las condiciones que he nombrado se aplican a todas por igual. El propósito esencial de la religión de Dios es establecer la unidad entre los hombres. Las divinas manifestaciones fueron los fundadores de los instrumentos del compañerismo y el amor. No vinieron para crear discordia, lucha y odio en el mundo. La religión de Dios es la causa de amor. Pero si se convierte en fuente de enemistad y derramamiento de sangre, de seguro su ausencia es preferible a su existencia, pues entonces se vuelve satánica, dañina, un obstáculo para el mundo humano. Los diversos pueblos y naciones de oriente estaban en un estado de antagonismo y lucha, manifestando la más extrema enemistad y odio los unos hacia los otros, la oscuridad circundada al mundo de la humanidad. En un momento como este, apareció Baha'u'llah. Eliminó todas las imitaciones y prejuicios que habían causado la separación y las desavenencias y echó las bases de la única religión de Dios. Cuando esto se realizó, musulmanes, cristianos, judíos, troastrianos y budistas, todos se unieron con verdadero amor y camaradería. Las almas de todas las naciones que siguieron a Baha'u'llah se volvieron como una sola familia, viviendo en acuerdo y armonía, deseando sacrificar la vida de los unos por los otros. El musulmán da la vida por el cristiano, el cristiano por el judío y todos ellos por el zoroastriano. Viven juntos en amor, camaradería y unidad. Han alcanzado la condición de renacimiento en el Espíritu de Dios. Han sido resucitados y regenerados mediante los hálitos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Esta luz ha venido del este y con el tiempo no habrá discordia o enemistad en el oriente. Mediante el poder de Baha'u'llah, todos estarán unidos. Él hizo este estandarte de la unidad de la humanidad en la prisión. Él hizo, él hizo este estandarte de la unidad de la humanidad en la prisión, perdón, cuando se hallaba sometido al destierro por dos reyes mientras era un refugiado de los enemigos de todas las naciones Durante los días de su largo encarcelamiento escribió a los reyes y gobernantes del mundo con palabras de maravillosa elocuencia acusándolos seriamente y convocándolos al divino estandarte de la unidad y la justicia. Los exhortó a la paz y al acuerdo internacional haciéndolos responsables del establecimiento de un cuerpo internacional de arbitraje de un congreso de naciones con delegados seleccionados de todos los países y gobiernos que constituiría una corte universal de justicia para solucionar disputas internacionales. Baha'u'lláh escribió a la reina victoria de Gran Bretaña, al zar de Rusia, al emperador de Alemania, a Napoleón III de Francia y a otros invitándolos a la unidad y paz mundiales. Mediante un poder celestial él fue capaz de promulgar estos ideales en Oriente. Los reyes no podían resistirse. Se esforzaron por extinguir su luz. Pero esto solo sirvió para aumentar su intensidad e iluminación. Mientras estaba en prisión enfrentó al Shah de Persia y al sultán de Turquía y promulgó sus enseñanzas hasta que estableció firmemente la bandera de la verdad y la unidad de la humanidad. Abdul Baha'u'lláh sigue diciendo Yo estuve prisionero con él durante 40 años hasta que los jóvenes turcos del Comité de Unión y Progreso derrocaron el despotismo de Abdul Hamid. Lo destronaron y proclamaron la libertad. Este comité me liberó de la tiranía y la opresión. De otro modo, hubiese estado en prisión hasta los últimos días de mi vida. Mi intención es esta. Que Baha'u'lláh en prisión fue capaz de proclamar y establecer los fundamentos de la paz aunque dos reyes despóticos eran sus enemigos y opresores. El rey de Persia, Nasridi Dinsha había matado 20.000 Baha'is mártires que con absoluto desprendimiento y completa disposición ofrendaron alegremente sus vidas por su fe. Estos dos reyes, el rey de Persia y Nasridi Dinsha eran poderosos y tiránicos. No pudieron, aún así, contrarrestar a un prisionero. Este prisionero mantuvo en alto el estandarte de la humanidad y condujo al pueblo de Oriente al acuerdo y la unidad. Hoy en Oriente, sólo aquellos que no siguieron a Baha'u'lláh están en oposición y enemistad. Los pueblos de las naciones que lo han aceptado como estandarte de guía divina disfrutan una condición de verdadera camaradería y amor. Si asistierais a una reunión en el Este, no podríais distinguir entre cristiano y musulmán. No podríais saber quién fue zoroastriano, judío o budista. Han fraternizado tan completamente que sus diferencias religiosas se han nivelado. Se asocian con el más extremo amor y fragancia espiritual, como si perteneciesen a una familia, como si fueran un solo pueblo. Aquí se termina esta charla de Abdul Baha'u'lláh en Brooklyn, Nueva York, en junio de 1912. Pues aquí lo más primero que hace es una comparación de lo que es un régimen despótico, autocrata, que no permite a la gente que piense, que desarrolle su propio criterio y que tienen que seguir lo que les dicen. En cambio, lo contrasta bueno, en este caso con esta iglesia, porque ellos sí permiten que otras religiones pasen por allí y cuenten a gancharlas y se relacionen y oren juntos. Esto no era muy habitual en 1912 y aún hoy día pues tampoco ya vemos cómo está el mundo, cómo están las religiones tan enfrentadas y con esta negación, por decirlo así, de de que solamente ellos son los verdaderos, ¿no? Aquí lo que está diciendo Abdul Bajá, según he entendido yo, que seguro hay muchas otras formas de entenderlo y posiblemente ustedes lo han entendido de otras formas también, pero lo que yo entiendo es que él está explicando que todas las religiones vienen del mismo lugar, que todos los profetas de este planeta han hablado del profeta anterior y lo han reconocido, por eso hace tanta referencia de los cristianos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, hace tantas referencias a los libros sagrados, a Abraham, a Moisés, y que Jesucristo nunca habló mal de ellos, sino al revés, los aceptó de la misma forma, Mahoma o Mohamed también lo hizo e incluso nos dice que en el Corán hay un capítulo completo que habla sobre Jesucristo y dice cosas que los cristianos no sabemos o no sabíamos porque no ha quedado reflejado en los evangelios, claro, los evangelistas también tuvieron sus limitaciones, pero en el Corán resalta cosas de Jesucristo que son maravillosas y así los que siguen el Corán y los que lo estudian asimismo también creen en Jesucristo y la pregunta es que hago yo es porque entonces siendo que las religiones el profeta que viene acepta las religiones anteriores a todas pero luego al siguiente no lo quieren aceptar pero el siguiente sí acepta al anterior es un poco trabalenguas pero o sea si los judíos los cristianos aceptan a los judíos pero en algunos casos no aceptan a no aceptan a Mahoma pero Mahoma sí acepta a Jesucristo sí acepta al cristianismo es un poco para reflexionar porque como nos está apuntando Abdul Bajá esa es la base de los conflictos de las diferencias ¿qué es lo que pasa? que no aceptan al siguiente ¿cuál es el problema? ¿por qué los líderes religiosos del momento por ejemplo ponemos el caso de Jesucristo que conocemos mejor en el caso de los judíos ¿por qué los judíos no aceptaron a Jesucristo? bueno pues aquí nos ha explicado muy detalladamente porque tenían una visión tenían una serie de puntos que tenía que cumplir el Mesías pero claro ellos lo veían a nivel físico que tenía que tener llevar una vara de hierro sentarse en el trono de David no veían no podían entender que se trataba de de hechos espirituales pero eso es lo que pasa que a veces nos hacemos tan tan ceñidos a lo material a lo de si no lo veo no lo creo o si no lo toco no existe cosas así que no somos capaces de de traspasar lo físico y llegar a lo que no se ve a lo espiritual y y es una contradicción porque hay tantas cosas en este mundo físico que no vemos no vemos el aire que respiramos pero existe no vemos los rayos de sol que como entran por la ventana de una forma concreta sino que vemos la habitación iluminada pero no o sea hay cosas que están pero no las no las podemos ver en esa realidad en esa otra realidad ¿no? porque no no estamos nuestros sentidos no están adaptados a a esto pero no quiere decir que no existan pues así mismo pasa también con los temas espirituales con estos mundos espirituales que nosotros no lo podemos percibir con el cuerpo físico pero existen porque ya está demostrado científicamente que todo es energía que se trata de la diferencia de cómo la energía se mueve ¿no? pero diferentes velocidades pero no es que ni lo material es material es todo energía entonces la parte espiritual también es energía pero nos cerramos en alguna manera a entrar en ese en ese entendimiento entonces ellos no pudieron ver a Jesucristo como ese ser espiritual que conquistó el este y el oeste pero no es que lo conquistó con guerras ni con la espada lo conquistó los corazones del este y del oeste por esto el cristianismo ha llegado a todo el planeta esta es la conquista que lo hayan hecho de una forma mejor o peor los líderes que han ido para allá pero la maravilla es que el mensaje ha sido ha podido penetrar los corazones de los humanos de todo el planeta y luego pues bueno dice que son tantísimos también millones de musulmanes que también en el corán cuando lo leen y lo aprenden pueden aceptar a Jesucristo en su grandeza y en su dimensión en su verdadera dimensión que era espiritual por esto hablaba del amor el amor tampoco se ve el amor se siente el amor se puede percibir pero es es algo es una energía también que sale del corazón también del corazón simbólico no solamente del corazón físico entonces pues nos está apuntando que ojalá podamos deshacernos de prejuicios y de limitaciones que hemos aprendido que nos hemos puesto en nuestras vidas y que pertenecen a tiempos anteriores y ahora mismo tenemos capacidades muy muy desarrolladas para poder discernir analizar y entender de una forma muy diferente esto no quiere decir que en un futuro se pueda hacer todavía mejor pero ahora mismo si tenemos esas capacidades pues estaría bien que utilizáramos esta capacidad de discernir esta capacidad de reflexionar y de entender para entender por ejemplo en este caso lo que se supone que son las diferentes religiones y por qué están enemistadas entre ellas y si fueran capaces de verse como todos descendientes de la misma energía de ese ser superior de ese ser creador que nosotros llamamos Dios pero que se le da otros nombres Jehová Yahvé el ser en fin hay muchas otras formas pero que vienen a decir lo mismo significan lo mismo quiero decir entonces si las religiones ahora tenemos esta guerra tan terrible tan tremenda que estamos viendo todos los días en las noticias como muere gente desgraciadamente esto no es nuevo esto ha estado sucediendo a lo largo de los siglos de los miles de años guerras entre religiones entre ramas de las diferentes religiones cristianos con otros cristianos judíos con otros judíos porque piensan que aquellos judíos están equivocados o musulmanes contra otros musulmanes porque también piensan que aquellos están equivocados o no se hablan o no se mezclan intentan a lo mejor no formar familias porque para no crear esta estos conflictos dentro de la familia pues o estas divisiones o entonces prefieren no tener que no haya matrimonios entonces es bien triste que todas estas cosas que están causando tanto dolor sea por una obcecación en una creencia que no ha sido reflexionada que no ha sido investigada tenemos tantas herramientas para investigar bibliotecas hemerotecas podemos usar internet para investigar y buscar la raíz de donde viene esto de donde viene aquello en fin y vernos a unos a otros con amor como miembros de una misma familia eso sería el ideal y Baha Ola ha traído este mensaje de unidad para la humanidad y nosotros tenemos un trabajito que hacer también Baha Ola fue escribió a todos a todos los reyes del momento y les habló de la unidad y les habló de los abusos que ellos estaban cometiendo con sus ciudadanos en cuanto a impuestos en cuanto a injusticias arbitrariedades y claro no le hicieron caso porque el ego estaba muy alto la única que parece ser que entendió fue la reina Victoria pero todos los demás el zar de Rusia el emperador de Alemania Napoleón III de Francia el Shah ninguno de ellos el Shah de Persia el sultán de Turquía ninguno de ellos quisieron atender a esas palabras de unidad de amor de justicia de no abusar con impuestos como he dicho antes y de tratar a sus ciudadanos de una forma equitativa y justa pero bueno ellos se burlaron y no y no quisieron no quisieron hacer caso pues es normal dentro de lo que cabe si tenemos en cuenta la situación de cada uno de ellos claro estaban en esos tronos tan tan altos con tantas riquezas y con tantos siervos y tal pues no iban a no iban a soltar lo que en ese momento pensaban que era de ellos pero nosotros si podemos nosotros si podemos reflexionar y ver si tiene sentido que todas las religiones vengan de lo mismo porque si todas están reconociéndose entre ellas hacia el tras hacia el pasado algo tiene que haber y si niegan las del futuro por algo es en fin que espero que les haya gustado esta charla confío que haya sido pues iluminadora o les haya hecho algún efecto y ya hasta aquí me despido de todos ustedes deseándoles una feliz semana deseando que la guerra se acabe y que la unidad y el amor se establezcan en el mundo porque realmente lo necesitamos necesitamos la paz y necesitamos vivir tranquilos pues lo dicho hasta la próxima estimados oyentes aquí se despide Carmen adiós que puede iluminar toda la tierra que puede iluminar toda la tierra que puede iluminar toda la tierra con la tierra la tierra que